Vamos a preparar una salsa rápida para un plato, por supuesto, rápido. Para las fiestas, que es la idea de poder completar el mes, tenemos unas ruedas de jamón y preparamos una rica salsa con ananás, azúcar negra, un poquitito del almíbar del ananás, salsa de soja, mostaza. De esta manera. Revolvemos con la cuchara de madera como debe de ser. Y le incorporamos unas cascaritas muy finitas de naranja. Dejamos que se cocine un poquitito esto. Mientras se va evaporando el líquido y concentrando el sabor. Si lo hacen más líquido, es decir, con más cantidad, continúen con la cocción, pero no es necesario que lo especen con almidón de maíz. Queda mucho mejor de esta forma natural. Así queda. Y vamos entonces a distribuirlo sobre los rollitos de jamón. De esta manera. Se puede servir con la salsa caliente y el jamón frío. Se puede servir todo a temperatura ambiente. Lo hacen con anticipación y lo llevan a la mesa. Nuevamente fácil, rápido, sencillo y de poco trabajo. Espero que les haya gustado, que lo hagan y otra vez más, felices fiestas.